Hola, yo soy Clea y bienvenidos a Real Action Y hoy chicos, por fin, fans, fans, digo, del tokusatsu Les vamos a hablar acerca de Kamen Rider G.O. O Z.O. O no sé cómo le digan ustedes Que es la veintinuava temporada de esta gran serie de Kamen Rider Esta es muy especial y por lo tanto decidimos reseñarla o hablar al respecto Para aquellos que todavía no se animan a verla Y para aquellos que ya la están viendo, pues ahora sí que dar cosas Y como spoiler, al final les daremos una teoría Que estamos 99% seguros que es así Esperemos no regarla Bueno, esta temporada es muy especial Ya que es la número 20 de la era Heisei Conmemora a todos los Kamen Riders que han salido en estos 20 años Al igual que lo hizo DK hace 10 años Que festejó los 10 años de la era Heisei En este caso es lo mismo y hace este tributo Pero no viajando entre dimensiones Sino viajando en espacios temporales O sea, viaja en el tiempo, en otras palabras Se supone que solamente va a ser de la era Heisei De estas 20 series y no de la Showa Al menos hasta el momento o hasta la fecha O no hay ningún indicio que vayan a tocar la era Showa Además de que esta es la última de esta era Detalle súper importante que se me olvidó decirla desde el inicio Bueno, empecemos con la trama En el año 2068, o sea, 50 años en el futuro Se supone que existe un horrible rey demonio Que se le hace llamar Omagio Y este tiene un enorme poder Y además de controlar el tiempo Su poder se basa en eso Y hay una rebelión o hay unos rebeldes Que le hacen frente Y ante su enorme poder Deciden enviar a Kamen Rider Gaze Al pasado para evitar Que el rey demonio O este gran Kamen Rider malvado Exista Lo mandan a 50 años en el pasado Que es en la actualidad En el 2018 Para evitar este suceso Por lo tanto, Gaze conoce a Sobotokiwa Quien es un estudiante de preparatoria Que sueña con ser un rey Al igual que Gaze También viaja otra rebelde al pasado Quien es Tsukuyomi Que es una chica Que está segura Que puede cambiar el futuro de Sobo Y está completamente convencida En que este no necesariamente Tiene que convertirse en un rey demonio Wuz, que es un profeta Su participación dentro de la serie Es como un observador Aunque él busca Que el gran Gio O este Kamen Rider Cumpla las profecías También le da una serie de pistas Que vienen en su libro Para mí es uno de mis personajes favoritos Porque aparte De que el tipo está guapo Me da mucha risa Que de repente sale De todos lados, ¿verdad? De enfrente del prota Y es bastante hilarante Con la aparición de estos personajes Sobo obtiene el Siku Drive Con el que consigue De transformarse En Kamen Rider Gio Y además de eso Pues viaja en el tiempo Aunque tiene una relación Como que de enemigos Amigos, vigilantes Lo que sea, etcétera Y además corrigen Todo lo que se vaya modificando Según la historia De los Kamen Rider Ya que tiene Y perjudica A los tiempos actuales También hay unos personajes secundarios O posibles Y llanos Y digo posibles Porque aunque sí Las enñacañaca Y son muy serios Realmente no te queda claro Si sus intenciones Son completamente malas Son los Time Jackers Estos personajes Que vienen del futuro Se supone Que están En contra De Oma Gio Ellos quieren Instaurar A su propio rey Y lo que hacen Es viajar en el tiempo Hacer tratos Y crear Another Raiders Al momento Que sucede esto Se supone Que los Raiders De esa época Empiezan a perder Su memoria Y esto provoca Que cambien Las líneas de tiempo Desapareciendo Y es que como No puede haber Dos Kamen Riders Con el mismo poder En el mismo tiempo Al momento Que sale Another Raider El otro Pierde sus poderes De hecho son cosas Que te explican En los puntos 5 De cada capítulo Y lo cual Lo hace bastante interesante Ya que uno Se puede poner A analizar Cómo es que Funcionan Los bucles de tiempo Al inicio Empezó en una cuenta Regresiva Y yo pensé Que toda la serie Iba a ser así Ya que el primero Fue Build Obviamente Salieron los protagonistas Sin ningún problema Porque todavía Están en contrato Después salió X8 Que también hubo Mucho problema Porque todavía Tienen contrato Todavía tienen Obligaciones Por un tiempo Estimado Y después Se hicieron Un gran brinco Porque se fueron Directamente A Force A que Si hubo Un problema No salieron Los protagonistas Si salió Personajes secundarios Dentro de la escuela Porque fueron A la escuela Y se hizo Como que Una aparición De espaldas Que obviamente No era el actor Real Ya que Gentaro Quien es el protagonista Su actor Real Estaba actuando O estaba todavía Promocionando La película De Bleach En fin Tenía otros proyectos Por lo tanto Él no puede hacer Ciertas apariciones En otros lados Y aquí No tuvo una aparición Más que a espaldas Y realmente No creo que haya sido Después hicieron Otro brinco Enorme de tiempo Hasta Fives Donde si aparecieron Los protagonistas Takumi Y Kusaka Y ahorita En el momento Que estamos grabando Se supone Que terminó Lo de Wizard Y En el momento Que está saliendo Este video O sea Mañana domingo Va a aparecer Por fin Eiji De Oz Y me vuelve Muy feliz Porque saben Que yo amo Oz Así que tristemente No hay una secuencia Al menos de momento Que se haya dicho De tiempo Por lo que se está tomando Este orden ¿Verdad? Yo creo que es como que Tú puedes Vente wey Así Pero si sabemos Quienes van a aparecer O al momento Hay diferentes Filtraciones O suposiciones De posibles Cameos De actores Ya saben Que es obligatorio Que van a salir Todos los de Heisei Pero para que salgan Estos actores Como protagonistas De su era Es un poquito Difícil Así que ahorita Les vamos a pasar Algunos de los que Creemos que ya están Confirmados O especulados Uno de los posibles Que salgan Son los protagonistas De Kamen Rider W Ya que Están actualmente Promocionando El manga Del aniversario De Kamen Rider W Y por lo tanto Como están interpretando A sus personajes Ahorita Es casi seguro Que a lo mejor Hagan un cameo En la serie Hola Soy el sujeto Que edita los vídeos Mientras estaba Editando este vídeo Acaba de salir La filtración De una supuesta Fotografía En el set de grabación Donde aparece Su Hiten Dough Así que de ser real Podríamos tener A Kamen Rider Kabuto De regreso Hasta el momento No sabemos Si aparecerá En la serie O en la película De turno Mi abuela Siempre decía Hasta no ver No creer Que emoción Tan emocionante Adiós Esta es De una fotografía Que se hizo Durante la grabación Al parecer El que era Kuga O se ve Que es el traje De Kuga Y además Se cree Que si va a ver El cameo Del protagonista O sea Del actor Ya que se Filtró por ahí Que estaba En las oficinas De Toei Un dato curioso Es que Esto es una gran noticia Ya que El actor de Kuga Es bastante sabido Que no le gustó Interpretar A un Kamen Rider De hecho Se dice Que su agencia Pidió Que se borrara De su perfil De su currículum Su participación En Kamen Rider Y cuando fue D.Kate Ni siquiera fue O sea Metieron a otro personaje Vestido O interpretándolo A él Entonces Es como que Si aparece Es como que Es en serio Bueno Es que ya pasaron Muchos años Yo creo que ya Ya le bajó A la mamada Lo más seguro Yo creo Pues eso espero Y es súper importante Porque fue El primer Heisei Así que Si lo logran Meter Es como que Yo creo que le han de verdad Una buena lana Espero Al menos No sé Y esta es la buenota Y es que Esta se filtró De una grabación Donde sale El traje De Kamen Rider Aguito Y si se fijan bien El cinturón No es el de Gio Ni el de Aguito Es el de D.Kate Es el de D.Kate Entonces Suponemos Que D.Kate También va a tener Una participación Y va a pelear Jotra Con Gio Pero Lo malo aquí Es que Aunque esto es posible El actor Que protagonizó O interpretó A su casa No aparezca Es posible Porque Este hombre Actualmente Interpreta Al protagonista De Garo De Garo Maldita sea Que es Otro Tokusatsu Que es De la competencia Es más Para adultos Obviamente Yo sé Pero Es de la competencia Chicos Si hay contratos Si hay broncas Si hay cosas Que no se pueden romper aquí Aunque Aunque Estuvo en las oficinas De Ture También En los estudios De Ture Y es como que Que chido Y pues bueno Tómenlo todo esto Como suposiciones Filtraciones Fumadera O sea No sé Es como que Posiblemente Los fans Estamos alucinando Así que No se emocionen tanto O a lo mejor Si Quien sabe Y referente A los diseños Y al concepto Del tiempo A mi fascinó Yo amé Y los diseños En esta serie Ya que Bueno Los dos Camenraders Principales Al menos Los que han salido Hasta el momento Adaptaron La estructura De dos tipos De relojes En el traje Uno de estos Es el de Gio Que vemos Que es un reloj De pulso Que son los relojes Normales De manecillas Y se ven detalles Tan bonitos Como el extensible Que es la parte Que viene en el pecho En su cuerpo Y se ve hasta Mentálico Y toda la cosa También las agujas Manecillas Que se ven como Las antenas ¿Verdad? Del casco En el visor Del casco También vemos El día O sea Lo que es la esfera Donde vienen Las horas Marcadas Y también En el Todo lo que sea Aparte del visor Se nota en japonés El nombre De Gio Entonces Es como que Súper interesante También hay otros detalles Como que La coronilla La tiene A un lado Del casco Y también En el cinturón Se ve El año Del Kamen Rider Que se pone En la armadura O según La transformación ¿Verdad? Hay más detalles Sí Pero yo creo que Estos son los más Importantes Y más interesantes Del protagonista El otro Es el de Gaze El de Gaze Podemos ver Que Casi todo Está igual Que el de Gio Pero Con la Diferencia Principal De que Es un reloj Digital Es Bastante Genial De los Timejackers Como Wuz Tienen una ropa Bien creepy Que a mí se figura Mucha A los de los Jojos De hecho Hasta en las poses Y en la actitud Malandra Que tiene Pero Es bastante Llamativa A mí me fascina Me fascinan Esos diseños Aunque Algo que me llama Mucho la atención De los otros personajes Como Tsukuyomi O Gaze Gaze digo Es que Estos No importa la ropa Que usen Siempre traen Un elemento De su traje Del futuro Que es La pechera Y la capa Así es Se ven Hiper ridículos A mí Me fascina Me fascinó Esta serie Argumentalmente Hablando En como van Armando la trama Como te la van Explicando Especialmente El opening Me fascinó Ya que Lo vi tal cual Como un Opening de anime O sea Tiene muy buena Es muy buenas escenas Muy buenas transiciones La rola va muy bien Con todo O sea A mí me encanta La canción es bastante buena Si no mal recuerdo Se llama Quartz Y a mí Me invitó En el momento Que lo vi por primera vez A seguir viendo la serie Y nos vamos A la teoría Y a ver Ustedes ¿Qué les parece? Estamos casi seguros Hablamos De tanto El sujeto Que edita Como yo De que los Tan Jackers Crearon A Oma Ziyo Ziyo Sin querer Y es que es muy sospechoso Cómo funciona la mecánica Con los Another Riders Y creemos Que Oma Ziyo Es Un Another Rider Que Ganó tanto poder Hasta Convertirse En el Serre Demonio ¿De dónde creemos Eso O la prueba Posible De esta situación Es que En la escena Donde Están En En unas escaleras Y se ve A Sogo Con su bicicleta Y se encuentra Sus camaradas Se ve Que el Rider Watch Y Sogo No le da La gran importancia Solo pone un lado Así que es posible Que A lo mejor En otra línea De tiempo O aquí todavía No sucede Que algunos De los Time Jackers Le haya Tratado De hacer Un acuerdo Con Sogo O con A lo mejor Algún otro Personaje Con el Rider Watch Y conociendo Los bucles Que se hacen De tiempo En esta serie Es muy probable Que vayamos a ver Una referencia O un flashback O algo O vaya a suceder Más adelante Esta situación Ya sea con el Protagon O con alguien más No sé Es una suposición Volvemos a lo mismo Estamos casi Casi Seguros De que es esto Pero pues señores Y señoritas Hagan sus apuestas Díganos abajo Cuáles son Sus teorías Y si están a favor De la nuestra O pueden sugerir Algo extra No sé La verdad Queremos leer Todos sus comentarios Pues bueno chicos Es todo por el día De hoy Si hace mucho frío Aquí en Monterrey Pero pues estamos Muy felices De por fin Volver a grabar Algo de Tokusatsu Yo sé que No les gusta Que grabe tanto De biel Y de anime Pero Pues chicos Este No tienen tantos Bielos de Tokusatsu Si nos gustaría Grabar un poco más Pero también Si Yo he distraído Mucho del Tokusatsu También es mi culpa La verdad Pero bueno Es que la vida Si es Gira y gira En fin No se preocupen Estamos súper emocionados Con esta nueva serie Espero que les haya gustado Tanto Y pues comenten 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 Y esto A lo mejor Puede hacer que Hagamos videos Más seguido Acerca del mundo Del Tokusatsu Es todo por el día de hoy Yo soy Clea No se olviden De darnos like Compartir Suscribirse Y seguirnos En todas nuestras redes sociales Bye chao Subtitulado por Jnkoil